Bueno, Silvia, contanos cuántos años cumple el museo mañana, a ver. Mañana el museo cumple 28 años, por tal motivo desde la Dirección de Cultura pensamos, junto a Fernanda, alguna propuesta para que la gente nos visite. En realidad el museo siempre los fines de semana está abierto y también de tarde está abierto, el profesor Mauricio Servino los recibe para hacer visitas guiadas, pero bueno, mañana, como era una fecha tan importante, pensamos en esta exposición, que Chaza ya la había realizado en el 2015 por invitación de amigos del museo, y bueno, él hace un tiempo nos había dicho de volver a hacerla y bueno, pensamos que este era el día especial para poder realizarla nuevamente. Bueno, como siempre, Carlitos, bueno, es digamos una artesanía que reutiliza hierros que son de chatarra, ¿no? Bueno, sí, buenas tardes. Sí, creo que ya todo, por lo menos la gran mayoría de la gente sabe cuál es mi fin con la chatarra, con las cosas que tira la gente y hasta ahora no vengo perdiendo ese entusiasmo de seguir haciéndolo y bueno, donde me requieren para que sean colocadas y ahí estoy. Bueno, lo que estamos viendo es como un anticipo, porque están colocadas justamente en el jardín, ¿no? En el patio delantero que tiene el Museo Municipal, ¿verdad Silvia? Sí, hoy a la mañana, bueno, fuimos con Chazala, más o menos las colocamos, así que la idea también es que a partir de mañana y la van a poder ver todo el mes, en la medida que pasan por la vereda o entrando al museo están ahí para ser observadas. Está bien, ¿son obras nuevas, Carlitos? Sí, con respecto a lo que fue ya hace nueve años, diez años que se hizo la otra muestra, sí hay algunas que son nuevas, pero bueno, han sido mostradas en otro lado y o sea, están continuamente mostrándose en la entrada de mi casa, así que mucha de la gente ya las conoce desde la ley. Lo que está bueno, vas a estar presente durante la apertura de la muestra. Sí, sí, tendré que estar. Más vale, porque digo, lo que es interesante es poder charlar y que cuentes qué cosas forman parte de la obra, cómo es que surgió y se te ocurrió, porque hay que encontrar, digamos, un sentido a cosas que, bueno, están entre la chatarra, ¿no? Sí, es algo, yo siempre digo, es algo medio difícil de explicar porque ni yo lo entiendo porque las cosas salen porque salen cada loco con su tema, ¿no? Sí, pero sí, yo siempre estoy dispuesto a charlar y todos saben que también trabajo con Nenes del Jardín Infante, ya a partir de este año ya van a ser tres los jardines donde estoy colaborando de alguna manera. Mirá vos, ¿qué jardines son? Y bueno, yo había empezado con el Jardín San Martín, estuvimos varios años haciendo cosas, actualmente estamos haciendo, que de hecho hay una de las esculturas que se expone en el museo que pertenece a ello. Yo la llevé ahora en el periodo de vacaciones para arreglarla y bueno, quedó ahí en casa, bueno, no quise perder la oportunidad de mostrarla en el museo. ¿Cuál es la obra? Y la obra es, son dos chiquitos del jardín que están, sabe estar delante del jardín, que están en una bici con flores y o sea... Sí, sí, ahí la vimos recién, por ahí la podemos poner de nuevo en pantalla. Compartiendo su alegría. Y después he hecho el año pasado con el Jardín 914, que también me convocaron para hacer un algo chiquito, pero también, o sea, es chiquito pero es grande, grande porque trabajar con los chicos no tiene precio. Y bueno, y este año también me acoplé un poco, está bien, bueno, a lo mejor me zafo en decirlo, pero bueno, con la... El jardín de nuestro barrio, el Jardín del Bajo. Ajá, y está por cumplir años ahora. Cumple los años, ahora el viernes y bueno, de alguna manera estuvimos colaborando con un montón de gente que ya después la dejaré a la directora para que lo agradezca. Y también de alguna manera yo, mi familia, siempre estamos dispuestos a ayudar y colaborar y aguantan mi locura. Bueno, pero digo yo, capaz que la gente se te acerca y te lleva cosas y te dice, mira, por acá, de acá podés sacar tal cosa. ¿Te da ideas la gente también o no? Sí, no, más bien me deja las cosas, es que yo a veces por ahí también, o sea, porque llego a casa a veces a encontrar cajas o bolsas con cosas que a veces ni sé de quién son. Hay gente que me dice, pero hay gente que no, por ahí no sé quién son y o por ahí me dicen pasar por mi casa que tengo, cosas que han quedado y bueno, yo lo transformo, ya digo, lo transformo en bicho. Porque agarro lo que trato de hacerlo y después que esa gente que lo llevó lo vea, o sea, por ahí me tomo un compromiso personal. Claro, claro, claro. Bueno, recordemos que ganaste medalla de oro en los Juegos Bunarenses el año pasado, una obra magnífica también. Y bueno, este año irás por más, calculo yo. Y si los quiere, vamos a participar. Silvia no te va a dejar afuera, no te va a querer dejar afuera, seguro. Y no, vamos a ver cómo se presenta este año, o sea, las ganas siempre están, creo que todos tenemos esas ganas. Y bueno, yo lo fui haciendo paso a paso eso de poder llegar a Mar del Plata porque era una cosa en la participación. Así que yo, bueno, después de haber llegado a Mar del Plata, digo, bueno, ya está, está el premio. Pero después de haber encima ganado, bueno, fue una explosión de mezcla de alegría y de cosas lindas. Así que agradezco a toda la gente que hace posible que esto se realice. Bueno, Silvia, entonces, mañana, ¿a qué hora es la invitación? Mañana desde las 19 horas en el Museo Municipal. Perfecto, que la gente se acerque para charlar un ratito con Carlos y sobre todo para ver, ¿no? Todo eso que se muestra. Gracias por haber venido, ¿eh? Y feliz cumpleaños para el museo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.